Hoy en la noche se puso pa' bailar Y busco mi combo pa' celebrar Me voy pa' la fiesta y no voy a parar ¿Dónde está pa' irte a buscar? ¿Para dónde que vamos? Que sube la nota ¿Para dónde que vamos? Que me tiene loca ¿Para dónde que vamos? Que sube la nota ¿Para dónde que vamos? Esto pa' gozar Pa' que quiebre la cadena Mueve, mueve Mueve, mueve Mueve la cadena Mueve, mueve Mueve la cadena Mueve, mueve Mueve la cadena Quiero bailar y estar contigo Bésame En la disco pegadito Dándole Quiero bailar y estar contigo Bésame En la disco pegadito Que yo estoy ready Pa' que tú me quedes Traj a la pista Están listas